Bajo el manto de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre Santísima, una nueva mañana se levanta ante mis ojos, y con mi corazón agradecido porque escuchaste mis súplicas y mis ruegos, te doy gracias porque has intercedido ante tu amadísimo Hijo Jesús para que en su infinita misericordia me concediera un día más de vida. Gracias, oh Madre de Dios y Madre también de los pecadores, porque hoy tengo una nueva oportunidad. Ayúdame a poder enmendar algunos errores que cometí, o de tal vez poder culminar algunos planes que quedaron inconclusos. En tus manos dejo todos mis anhelos, sueños y necesidades, para que en tu infinito amor los presentes al cielo, y si es la voluntad de Dios, por tu divina mediación me concederá todo lo que sea para bien de mi alma y de mi salvación. Quiero llevarte en mi corazón en cada paso que dé esta mañana, con cada palabra que hoy pueda compartir con mis hermanos, y así poder reflejar ese gran amor maternal que he recibido de tu inmaculado corazón. Porque tú, Madre bendita bienaventurada entre todas las mujeres, tesoro más sagrado escogida por Dios para llevar a cabo su maravillosa obra de redención. Muestras un amor grande por todos nosotros, tus hijos. Quisiera que esta mañana mis agradecimientos lleguen hasta ti, con todo el amor que quiero expresarte. Gracias por que intercedes por mí, para que del cielo se derramen bendiciones sobre mí y mi hogar. Haces de mi hogar un espacio seguro, con tu protección, y no permites que nos falte el pan en la mesa. Te pido que en tu ruego esté mi familia, cuídala esta mañana en todos sus planes, de todo lo que con mucha ilusión llevan en sus corazones, y que cuando se vayan realizando uno a uno, no se olviden de ti. También te pido hoy por todas las personas que se sienten muy desanimadas, inseguras del valor que tienen como persona. Ruega por ellas también, necesitan de ti, pues por las decepciones de la vida, se han apartado del camino de tu amadísimo Hijo Jesús. Coloco mis sueños, mis propósitos a tus pies, mi Santísima Virgen María, confiando en ti y esperando tu intercepción. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida.